La formación profesional técnica en México. En las últimas participaciones hemos venido analizando la educación y formación profesional técnica desde muchas perspectivas. Este tipo de formación no ha logrado consolidarse en nuestro país. Lo multicausal del fenómeno no permite una fácil aprehensión para realizar un análisis completo que permite ubicar de mejor manera su estado actual. Sin embargo, es importante señalar que en México la formación profesional técnica, al igual que en los países de la región, ha tenido un impulso importante. Se le ha otorgado un papel central en la lógica de entender que se trata de la formación de recursos humanos con un nivel de profesionalización importante que responda a las necesidades del mercado de trabajo. Consideramos que todavía falta mucho por hacer, sobre todo en la idea de lograr un mayor reconocimiento social a este tipo de formación profesional. Sin embargo, se ha avanzado por la comprensión que existe de entender la importancia de contar con personal profesional que atienda las nuevas formas de los procesos productivos, que promuevan la innovación y tiendan siempre a avanzar en torno a estas nuevas exigencias. A principios de la década de los 90, el Programa Nacional para la Modernización Educativa estableció los nuevos modelos y servicios educativos. De forma particular, se reflejaron en relación con la formación profesional técnica. Así, los Centros de Capacitación para el Trabajo atendieron 42 especialidades con 31 planteles en la Ciudad de México, 5 en el área metropolitana y 186 en el resto del país. Su función inicial se centró en proporcionar los aprendizajes prácticos técnicos especializados para operar los nuevos sistemas productivos y se incluyó de igual manera la actualización en los diferentes oficios como una petición de los empresarios. Otra institución que siguió la misma lógica fue el CONALEP, que busca revalorizar las tan devaluadas carreras técnicas. En el Sistema Educativo Nacional operan en la parte de la educación media otras dos modalidades, el técnico profesional y el bachillerato tecnológico, que proporcionan el título de técnico profesional y responden al reto de adaptar a los requerimientos de las empresas los saberes y habilidades necesarias en los procesos productivos. La demanda de los nuevos recursos humanos se ha extendido en nuestros días hasta el nivel superior y en otros espacios habremos de dar cuenta de ello. Finalmente, el día de hoy, abrazo solidariamente a los compañeros adheridos al Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior, que se encuentran en paro de brazos caídos buscando la sensibilidad del Gobierno del Estado para resolver sus demandas de salarios y prestaciones, deseando que pronto sus legítimas demandas encuentren un cauce. Muchas gracias. 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 Opiniones y respuestas en voz de los expertos y, claro, en temas de educación.